Desde Cadreita, Jiménez, Nuevo León, elegido del refugio, mi primo Kiko Montalvo y sus servidores vamos a interpretar este tema. Para todos ustedes, esperamos que les guste. ¡Ahí lo va! Los besos que tú me diste me están quemando la boca Yo te los quiero pagar Dímeme ya cómo me toca Tengo que reconocer Que mucho me he equivocado Porque te creí decente Y estás lleno de pecado Te voy a recordar Por si se te ha olvidado Que yo nada perdí Al fondo que había ganado Fui el último en saber Que me habías engañado Yo te creí decente Y ya ves Estaba equivocado Te voy a recordar Por si se te ha olvidado Que yo nada perdí Al fondo que había ganado Fui el último en saber Que me habías engañado Que me habías engañado Yo te creí decente Y ya ves Estaba equivocado Oh 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 Gracias por ver el video.